Con relación a la investigación que nosotros hemos solicitado, yo entiendo que quien debe dar alguna respuesta en ese sentido es el procurador de la corte que ha abierto ese proceso de investigación y tengo entendido que está abierta esa investigación y que en su momento ellos entenderán cuando le dan el procedimiento que debe establecer de acuerdo a la ley. Así lo refirió el presidente del Consejo de Regidores, Miguel Ángel Díaz Alejo, al ser cuestionado sobre el estatus de la investigación en el caso de supuesto soborno para aprobación de proyecto inmobiliario que involucra al regidor del PRD, Eric Teng. Que se investigue todo lo que debe hacerse, como tal lo señalamos en el documento, que sea tan amplia como el derecho sea posible, que involucre a todos los actores que de alguna manera se vinculan con este hecho y que la sociedad pueda ser de manera eficiente de un sistema judicial enterada de cuál ha sido la realidad en este sentido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.